¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida, te estás extintando o decorando tus uñas Yo estoy de amor con la luna, la verdad lo atrapo al suelo Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo por favor Dime que me quieres, dime que me esperas, dímelo corazón Las cortinas de aquel cuarto eran lindas Tu tierra bien estrigué Y cuando te miro, los ojos me brillan Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Y si, si chiquitita Si era cortinas lindas ¿Quién te quiere, rica? Es menos, menos, menos Las cortinas lindas, las que estuvieron presentes Las cortinas de aquel cuarto era quinta Tu tierra rena, bien estrigué Y cuando te miro, y cuando te miro, los ojos me brillan Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, oh, oh Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes Seguimos, seguimos Adelante